A algunas encuestas plantean un escenario de segunda vuelta y veo que hay mucha gente fascinada con esto. Pero mal haría el Palacio Nacional si le hace el coro a esta insensatez. Es decir, si se preocupan por el escenario de una segunda vuelta, estarían dejando entrever que de repente la estupidez entró en sus cuerpos. Porque hay una variable, hay un factor que ellos tienen que conocer que le juega en favor al gobierno y que no importa que haya segunda vuelta, como quiera ha de garantizar que Luis Abinader se mantendrá en el poder. Y es el siguiente. Usted me está diciendo a mí que si Leonel Fernández queda en segundo lugar, Danilo Medina va a propiciar que su partido le apoye para que él llegue a ser presidente otra vez. Aún a sabiendas de que esto no solo significa la sumisión total del PLD a la fuerza del pueblo, sino que en esa misma línea significa la extinción de Danilo como tal. Pero, yendo más allá, significa entonces en el colofón que Leonel Fernández tuvo la razón. Danilo Medina no le va a dar esas tres victorias al presidente Fernández. Entonces, entiéndase, volver a ser el líder, captar el PLD para sí y finalmente demostrar en última instancia que él siempre tuvo la razón y que a largo plazo solo se ganaba con él. porque la victoria de Danilo en el 12 tuvo mucho de Leonel, dicho por el propio Danilo, a pesar de que años después él mismo diría exactamente lo contrario, que Leonel no lo apoyó y que Leonel lo dejó solo, lo cual es totalmente mentira porque ese déficit fiscal, ese hoyo fiscal más bien de 200 mil millones de pesos fue el dinero que se utilizó para que Danilo Medina le ganara a Hipólito. Simple, tan básico y fundamental como que dos más dos es cuatro. Entonces, si hay segunda vuelta al Palacio, al PRM, que no se preocupen, que todo va a quedar tan bien, tan como dicen por ahí, va a quedar como anillo al dedo a un punto tal que, visto a distancia, se pensará que Danilo Medina pactó con Luis Abinader. Porque si bien pudo el presidente entenderse con Leonel en el 20, pues perfectamente pudiese entenderse con Danilo, pero no hará falta eso. Repito, no hará falta eso. La composición psicoemocional de Danilo Medina al tratarse de un Leonel victorioso en potencia se encargará de hacer aquello. Naturalmente, habrá quienes en la base tratarán de zafarse a esa trampa. Pero recuerden algo, recuerden que los recursos en el PLD los firma el presidente del partido. Y si el presidente del partido no da el visto bueno, no habría recursos para que en una segunda vuelta el PLD vaya a votar por Leonel. Tendría que encargarse de eso directamente Leonel Fernández. Y yo espero que usted comprenda lo siguiente. Ok, la gente del PLD iría a votar por Leonel. Pero ¿qué pasa cuando Danilo intencionalmente se cruza de brazos? La logística para llevar a esa gente a votar no va a aparecer. De la única forma que eso se puede garantizar es que se encargue directamente la fuerza del pueblo. Y aquí surge otro dilema. ¿Tendría recursos? ¿Tendría complejidad logística la fuerza del pueblo para garantizar que vote toda esa gente? Habría que ver. Ahora, en particular, estoy afirmando que una segunda vuelta sería totalmente... O sea, nada que preocuparse, nada relevante de cara al poder, de cara al resultado. Ahora, en cuanto a la economía, en cuanto a la certidumbre social, sí. En ese aspecto, sí impactaría una segunda vuelta. Pero el resultado seguiría siendo el mismo. Naturalmente, puedo equivocarme. Vamos a ver si el tiempo que está, por cierto, a la vuelta de la esquina me da la razón. En segunda vuelta, el resultado seguirá siendo el mismo. Luisa Bienader contará con la ayuda inesperada, entre comillas, de Danilo Medina para que así sea. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Señores, la idea que tiene el candidato a la presidencia Roque Espaillat, mejor conocido como el cobrador del muro fronterizo, me parece a mí, en lo personal, más viable y más efectiva que la actual idea que está ejecutando el gobierno dominicano. No tengo a ciencia cierta cuánto dinero se ha invertido en hacer la verja perimetral o el muro fronterizo. Usted tendrá sus consideraciones de cómo lo va a llamar. No manejo el dato precisamente, pero yo estoy convencido de que la idea de Roque Espaillat, en vez de construir un muro de concreto que te da aproximadamente a la altura del hombro del hombre promedio, de altura promedio en la República Dominicana, y después tiene unos barrotes de hierro, no sé qué material utilizan. Me parece que es más cara, requiere más tiempo, más mano de obra, que simplemente poner vagones, de los miles de vagones que circulan en la República Dominicana y que muchas veces quedan en desuso, en toda la línea fronteriza. Dos líneas de vagones paralelas y una zanja de varios metros de profundidad. Esa idea me parece a mí económicamente súper viable y mucho más efectiva que la que pudiera tener la del muro fronterizo. Me parece que la idea de Roque debiera sopesarse un poco más. Y lo más curioso es que esta idea venga de un candidato a la presidencia, de un partido emergente, que no ha tenido la difusión necesaria en los medios de comunicación para que los dominicanos nos enteremos y sopesemos la realidad de cómo pudiéramos atender el problema de la inmigración irregular hacia la República Dominicana de manera efectiva y con menores recursos. Yo creo que la idea de que el señor Roque Espaillat está planteando en este momento es mucho más viable que las actuales políticas para el muro fronterizo en la frontera. Otra cosa que me parece interesante es que como Roque Espaillat es excluido de los medios de comunicación cuando tiene ponderaciones importantes y a veces sus ideas tienden a ser un poco más llamativa y más interesante que la de candidatos de partidos grandes, dígase Lionel, Abinader y Abel Martínez. Incluso puedo llegar hasta más. Yo considero que Abel Martínez no tiene los dotes o el conocimiento para ser candidato a la presidencia como lo tiene Roque Espaillat. Yo diría que en unas elecciones o en un debate entre Roque Espaillat y Abel Martínez, Abel Martínez quedaría a deber a pesar de que se manejó muy bien en el pasado debate de Ángel pero nunca utilizó un lenguaje técnico. Siempre fue muy pragmático, muy sencillo, con ataques excesivos hacia la figura del presidente, lo cual era lo que él tenía que hacer y el presidente tenía que defenderse en ese sentido. Por eso entiendo que Roque Espaillat debe ser una opción que los dominicanos debieran por lo menos escuchar y ya luego determinar si en ese sentido pudiera darle la confianza de su voto. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 Como izquierdista, tú estás cercana al progresismo estás dentro de o eres de una izquierda que se distancia del progresismo A ver, el Frente Amplio es una organización de centro-izquierda En la izquierda, como hay diversas corrientes una que se plantean cambios más radicales otras que reivindican reformas democráticas es el caso de la República Dominicana porque la República Dominicana no ha resuelto esa tarea Estás de acuerdo con las políticas identitarias que tanto debate, revuelo, polémica están causando hoy en día en el mundo occidental por ejemplo, yo te escucho y yo soy conservador soy radicalmente conservador no necesariamente de derecha pero sí conservador entonces, mi postura personal es totalmente antipolíticas identitarias por un tema no necesariamente académico sino porque entiendo simplemente que esta radicalización del wokeismo nos está llevando, entre otras cosas a tratar de hacernos entender que tenemos que minar toda la tradición, por así decir, cristiana, etc. en fin, todo eso y estoy en total oposición a eso ahora, yo no tendría inconvenientes con escuchar una postura de izquierda que le dé apertura a lo que a lo que es básicamente la libertad individual el tema del libre comercio en fin, todo eso pero ya cuando se entra en un tema estrictamente de estatismo ahí es algo con lo que o sea, tú esperas, por ejemplo en la República Dominicana que un conservador pueda confiar en ti y que vote por ti bueno, yo no sé pero puede ser y puede no ser depende de dónde se sitúa esa persona conservadora lo que nosotros estamos reivindicando yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana con un sentido un poco de sentido humanista porque a fin de cuentas lo que nosotros reivindicamos es colocar la dignidad de la persona humana la garantía del ejercicio de los derechos la tolerancia entender también que somos diversos por idiosincrasia nosotros somos diversos y hay que tener una actitud de reconocimiento de esa diversidad de respeto a la diferencia de cómo se abordan esas diferencias entonces es posible que tú te encuentres de hecho yo creo que hay personas que se ubican en el ámbito de en términos ideológicos como conservadores que tienen identidad con mucha propuesta que nosotros estamos formulando porque hoy día yo te voy a decir a los niveles que hemos llegado los niveles de desigualdad que registramos en la República Dominicana es una afrenta que una sociedad que tiene 60 años exhibiendo y enarbolando y pregonando crecimiento económico que es efectivamente ha habido tenga los niveles de desigualdad y de inequidad social que nosotros registramos una última pregunta quizás con uno la desigualdad per se para ti es mala por supuesto yo creo yo te digo que no yo creo que eso es un problema la desigualdad social mira la desigualdad social es un problema que da origen que está en la base de muchos de los problemas que estamos confrontando como la la criminalidad la inseguridad ciudadana esto fue una entrevista María Teresa vamos si te apetece te invito a que hagamos un debate ya sobre ese tema en particular yo estoy convencido de que la desigualdad es normal no, no no es normal es natural es natural depende cuál desigualdad y estamos hablando de la desigualdad social lo justo es que en una sociedad que genera riqueza que se produce socialmente los seres humanos tengan asegurado el ejercicio de los derechos humanos fundamentales yo hablaste de dignidad exacto la dignidad no hay nada no hay nada más digno que la desigualdad en el ser humano el problema es que hay obviamente hay gente pero tú dices desigualdad en sentido general yo hablo de la desigualdad social pues es que a nivel social también hay un reflejo de eso ahora tú tienes lo que es la igualdad ante la ley igual ante la ley de todos claro pero tenemos esa igualdad ante la ley aquí en la práctica en la formalidad en la práctica no en las declaraciones formales pero en la práctica no es así pero bueno gracias María Teresa gracias a ti Casilla 14 así es frente a Amplio así es ok eres la primera candidata mujer a la presidencia no porque en algún momento bueno doña Milagro fue precandidata precandidata sí Malgo también lo fue precandidata también pero yo fui en esta campaña en esta coyuntura fui la primera que salió al ruedo bueno suerte gracias a usted ahí está María Teresa Cabrera candidata presidencial frente amplio Casilla 14 gracias por llegar a la parte final de esta conversación en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061